Es muy asombroso el increíble talento que posee este señor para crear estas increíbles obras de arte como si fuera en la vida real, casas, personas, coches, lanchas, árboles, pero en muy muy pequeñas partes. Este hombre está causando un impacto increíble a nivel mundial ya que sus obras están siendo increíblemente virales, alcanzando miles de reacciones en las redes sociales. En el mundo se han visto pinturas en acrílico, en témperas, en óleo, esculturas, trabajos en vinilo, incluso también en madera, pero jamás se habían visto de esta forma tan pequeña. Esto es muy increíble y de admirar. Todos se preguntan que este hombre de dónde es, otros dicen que es de Estados Unidos y otros países, este hombre realmente es de China. Sus increíbles obras ya se encuentran en importantes museos de su país. Déjame saber qué piensas de esto, qué opinas al respecto, quisiera saber tu comentario, puedes comentar aquí debajo en la caja de comentarios. Yo los estaré leyendo y reaccionando a todos y si te gustó esta clase de contenido, síguenos, suscríbete a este canal para que podamos subir más y más contenidos como este.